El mundo del fitness es el mundo con más mitos de la historia, o sea, me dices uno y mi cabeza está como en plan que no sabe cuál escoger, ¿sabes? Es como, no sabes con qué mito aterrizar. Yo voy a citar unos cuantos que me parecen clave, ¿no? Primero, el primero es el que hay que comer cada tres horas, o sea, que tienes que estar enganchado a un tupper y comer cada tres horas porque si no pierdas las ganancias de masa muscular. Esto parece que con el tiempo lo estamos un poco revirtiendo, ¿no? Pero aún hay esa creencia y vemos que realmente no, que lo más importante van a ser tus calorías al final del día, que obviamente si quieres maximizar la síntesis proteica haciendo entre tres y cinco comidas al día vas a maximizar esa síntesis proteica, pero no necesitas estar pegado a un tupper cada dos, tres horas por miedo a catabolizar. No. Esto es mito número uno. Bueno, el mito número dos te diría el mito de que el cortisol es el malo de la película. Y voy a decir que el cortisol te permite, o sea, te permite la supervivencia. Esto número uno. Es una hormona que necesitas. Si hay una hormona relacionada con el entrenamiento físico es el cortisol. Un entrenamiento que no te genera un estrés y por tanto no te genera cortisol es un entrenamiento de mierda, que tampoco te va a generar adaptaciones para progresar. Por tanto, el problema no es el cortisol. El problema son altas dosis de cortisol durante tiempos muy prolongados, ¿vale? Esto es muy importante contextualizarlo. El pico este puntual de cortisol lo necesitas. Esto es totalmente verídico. Y muy relacionado con este punto, el miedo al catabolismo muscular, ¿no? El hecho de perder masa muscular o estar en un estado procatabólico y demás. El catabolismo debe existir. Debemos hacer un reciclaje de todas esas proteínas viejas que están en nuestro cuerpo para dar también espacio a que entren esas proteínas nuevas y poder construir nuevo tejido. Por tanto, también es otro mito que podemos desechar. ¿Y qué más? Pues, por ejemplo, y ya un poco más específicos, antes de una competición de culturismo hay que deshidratarse. Hay que quitar el agua, hacer una deshidratación, quitar la sal y demás. Absolutamente no. Como preparador de atletas y demás, los atletas que siguen bebiendo, incluso que le subimos el agua antes de competir, tienen un mejor tono. ¿Por qué? Pues porque en nuestro compartimento intracelular es donde observamos, es donde guardamos la gran mayoría de nuestra agua. De pletar esa agua lo que hará es que nos veamos más finitos, sin forma, sin esa redondez que da un look estético en la tarima del culturismo. Y Chus, yo podría seguir, pero me explico. Es que hay muchos mitos. Bueno, pero nos viene fenomenal, ¿eh? Nos viene fenomenal porque esos son mitos y muchas veces nos vemos en la necesidad de apoyarlos con esos artículos científicos que poco a poco van haciendo ese cuerpo de conocimiento sobre un aspecto y cuando eso va cogiendo volumen, volumen, pues bueno, se traslada un poco a la población, ¿no? Pero nos viene muy bien que nos lo comentes. Mira, es que aquí abajo en la descripción te regalamos tres clases de tres de los mayores expertos en el área del fitness y la hipertrofia para que las veas escuchando tranquilamente cuando estés dando un paseo. Por lo tanto, si quieres recibir estas tres clases de forma gratuita para escucharlas cuando quieras... He leído sobre el déficit calórico, la relación del déficit calórico con el deseo sexual. No sé si podrías explicarnos un poquito qué estrategias podemos seguir para aumentar dicho deseo. Perfecto, perfecto. Es una pregunta muy interesante y, de hecho, voy a hacer un par de consideraciones porque es un tema que vale la pena centrarlo bien y enfocarlo bien. Primero, relacionamos deseo sexual con la cantidad de testosterona, ¿vale? Porque nosotros relacionamos eso, ¿no? Deseo sexual con cantidad de testosterona. Y es verdad que la cantidad de testosterona influye en el deseo sexual, pero no es lo único. Es decir, el deseo sexual es multifactorial. Va a estar influenciado, obviamente, por un entorno hormonal concreto, pero luego, otros factores psicosociales como, por ejemplo, la disponibilidad de tener personas cerca donde tú puedas sentirte atraído, el hecho de no tener un contexto donde estés con mucho estrés. Todos hemos vivido épocas de estrés donde por el estrés no tienes tanto apetito sexual y demás. Por tanto, la líbido es multifactorial. No podemos atribuirlo solo a una cosa. Por tanto, cuando hay un problema de líbido, debemos afrontarlo desde esta perspectiva. Una perspectiva, obviamente, biológica, pero también psicosocial. Dicho esto, y una vez que hemos definido qué es la líbido, o qué son los factores que influencian la líbido, ya podemos empezar a pensar qué estrategias deberíamos tener para mejorar nuestro deseo sexual. Una de las quejas frecuentes que encuentro, especialmente dentro del mundo del fitness, es personas que deciden empezar un programa para la pérdida de grasa. Y eso está muy bien, porque perder grasa, hasta determinado punto, te va a mejorar la líbido, te va a mejorar tu apetito sexual. Pero, si te pasas, si ya llevas mucho tiempo en este déficit calórico, si el déficit calórico es muy severo, o si tú ya estás en un déficit, en un porcentaje de grasa bastante bajo, tu deseo sexual va a caer. Y esto es muy frecuente en el mundo del fitness, tanto en competidores como en personas que no compiten, porque hay un poco, no sé si decir obsesión, pero hay mucho el objetivo de bajar a porcentajes de grasa muy bajos durante periodos de tiempo muy largos. Y esto, obviamente, de forma evolutiva y de forma biológica y fisiológica, no es lo más saludable. Tampoco para tu apetito sexual. Y por eso, muchas veces, sobre todo en este contexto, yo cuando analizo desde esta perspectiva biopsicosocial y veo también que hay un contexto de una dieta prolongada con poquitas calorías durante mucho tiempo y demás, una de las estrategias más sencillas es volver a dar esas calorías y ese combustible al cuerpo y el apetito sexual y el deseo sexual vuelve. Yo, de hecho, sí, me siento un poco orgulloso de ello, porque a veces cuando hay gente que me dice, a veces tengo competidores que me vienen y me vienen preocupados y me dicen, oye, Andrés, mira, es que no tengo deseo sexual y tal, y mi chica está preocupada porque tal... Y yo, muchas veces en esta situación, receto unas vacaciones. Digo, os vais dos, tres días a un spa, bufete incluido, poco entrenamiento, comida sin pasarse, con cabeza, pero sin restricciones, y te das estos tres días con ella, de descanso, sin estrés, sin dietas, sin cardios, sin nada, y ya verás como a partir de ahí todo vuelve a funcionar. Y parece mentira, ¿eh? Quizás, no sé, los tres primeros días, pero con un tiempo de más calorías y de hacer esto, oye, vuelve toda la normalidad. Incluso problemas de disfunción eréctil y demás. Todo esto se termina recetando, ¿qué? Vacaciones. Y yo a veces lo digo de cachondeo, pero digo, soy el único médico que receta vacaciones, ¿sabes? Y nada, esta sería una de las estrategias. Sencilla, simple, para toda la familia, pero es que funciona, ¿vale? Y luego, también, es verdad, no todos los casos son de éxito, y no todos los casos se solucionan tan rápido. Luego tenemos otros problemas, otros contextos, que debemos evaluar, pues, otras circunstancias. Será muy importante una analítica de sangre, ver que todo nuestro sistema hormonal funciona correctamente, ¿sí? También ver que no tenemos anemias, que no tenemos ninguna carencia ni ninguna dolencia a nivel sistémico. Esto sería muy importante. Y luego, a partir de ahí, a partir de toda esta información, quizás hay algunos suplementos que también podrían ayudarnos. Muy conocido es la maca, por ejemplo, que tiene como adaptógeno, que tiene propiedades para aumentar la líbido. También la asbaganda, me parece muy interesante. Y luego, si hay problemas de disfunción sexual y demás, la citrulina y otros suplementos, pero para no alargarme mucho, la citrulina, por ejemplo, la disfunción sexual, disfunción eréctil funciona muy bien. Así que es todo este marco que hay que tener en cuenta para subir la líbido. Bien, ¿sus? ¿Me he pasado? No, 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 me ha encantado porque ahora mismo nos vamos a ir de vacaciones. ¿Qué influencia tiene el consumo de testosterona exógena en la líbido sexual? Porque muchas veces nos fijamos solo en el efecto a nivel de rendimiento, pero la líbido sexual, no solo por el simple hecho de tener sexo, sino también si tenemos una falta de ese apetito sexual, también nos puede afectar a nivel mental. No sé si hay alguna relación entre la testosterona y el líbido sexual. Sí, sí, sí. Sin duda. Es decir, la líbido sí que es verdad que es multifactorial, está condicionada por distintos aspectos, pero la testosterona va a ser un gran, sobre todo en el hombre, va a tener un impacto muy importante en esa líbido. Es decir, que cuando usamos testosterona exógena, en el caso del dopaje, normalmente la líbido y el deseo sexual aumentan. ¿Cuál es el tema? Que algunos atletas no usan solo testosterona, pueden usar otros compuestos y si hay un exceso, un exceso de estrógeno, nos puede dar problemas de disfunción eléctrica. Y eso con determinados compuestos dopantes puede pasar. Incluso también, si nos pasamos con los fármacos antiestrógenos que usan las personas que se están dopando y tenemos los niveles de estrógenos demasiado bajos, eso también puede condicionar nuestras erecciones. Por tanto, yo siempre digo que cuando se hacen uso de hormonas de forma exógena, ya nos volvemos un poco cocinitas, porque ya estamos en un punto donde el exceso puede producirme esto, el defecto también puede producirme esto. Por tanto, hay que ajustar y afinar muchísimo porque obviamente el uso de testosterona exógena en la gran mayoría de casos aumenta la líbido, pero también hay que considerar que habrá algunos casos que usando otros compuestos y no controlando la aromatización o, por ejemplo, la prolactina que puede ir elevada por algunos compuestos, pues todo esto puede impactar negativamente a la líbido y contrarrestar el efecto de la testosterona que habíamos causado o que esperaríamos. Y luego, esto por una parte, y luego, a nivel de rendimiento cognitivo, que creo que me lo has enfocado, sí que es verdad que lo que vemos es que, por ejemplo, muchos sujetos, y esto está muy de moda en Estados Unidos, que no tienen nada que ver con el mundo del fitness, sino que son brokers o personas sometidas a mucho estrés o demás, utilizan testosterona de forma exógena como un energizante para estar más rápidos, para estar más activos, con más garbo y demás. Esto, desde la perspectiva médica, ¿está bien o está mal? Yo te diría que, es decir, cuando se prescribe una TRT, que es una terapia de reemplazo hormonal, tiene que ser siempre bajo unos estrictos criterios clínicos. Si cumples esos criterios clínicos, oye, yo no soy nadie para decirte que no lo uses cuando cumples criterios clínicos. Pero si no estás cumpliendo criterios clínicos, bueno, lo estás usando como una forma de dopaje. Ya puede ser un dopaje físico o un dopaje intelectual o funcional o como quieres llamarlo, pero sigue siendo dopaje, ¿no? Y como sabemos, el uso de testosterona exógena tiene riesgos y tiene contraindicaciones y consideraciones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Por tanto, sí es verdad que yo te diría que personas con la testosterona baja van a tener un peor rendimiento cognitivo. Esto es una realidad, ¿sí? Y a la vez hay que poner en la balanza el hecho de decir ¿cumplo criterios para hacer una terapia de reemplazo hormonal o simplemente me estoy dopando y estoy justificando mi dopaje con el medio de que estoy muy estresado y trabajo mucho? Por tanto, es toda esta consideración y es muy importante hacer la reflexión porque a mí muchas veces me vienen pacientes como exigiéndome el uso de un fanuaco y le digo, oye, a ver, vamos a sentarnos y vamos a ser sinceros con unos mismos. ¿Por qué quieres ese fármaco? Es decir, ¿es una excusa para doparte todo lo que me estás contando o realmente estás cumpliendo criterios clínicos? Porque si cumples criterios clínicos esto está por encima de mí pero si no los cumples yo no te lo puedo prescribir. ¿Me explico? Así que este sería un poco el tema. En el sexo femenino ¿cómo influye el consumo de testosterona en la libido sexual? ¿Es también aplicable todo lo que me has dicho o tiene algunas matizaciones? En cierto grado sí. En cierto grado sí, ¿vale? ¿Y por qué digo en cierto grado? Porque el uso de testosterona en mujeres es un crimen. O sea, es un crimen. Ni en culturismo se hacen barbaridades pero yo sinceramente me parece es que o sea, la testosterona el uso de testosterona exógena y especialmente en la mujer tiene cambios que son irreversibles. El cambio de la voz por ejemplo es irreversible. el agrandamiento del clítoris también es irreversible. Por tanto, para mí el uso de testosterona en mujeres es un crimen y para y pienso que bajo ningún concepto se debería utilizar testosterona en mujeres. Bajo ningún concepto. Imagínate, para hacer esta afirmación. Pienso que incluso si hay un problema de libido en mujeres tenemos muchas otras herramientas antes que pensar en la testosterona yo no la usaría nunca por los cambios irreversibles que hemos comentado entre otros. Qué interesante lo que has comentado. Qué interesante. Porque nos viene muy bien que una persona experta en este área no nos ponga muchas veces los puntos sobre las IES y nos lo deje tan claro y con fundamento porque te has dedicado durante muchos años al estudio de esto. Así que muchísimas gracias por tu aportación. Si te gusta este proyecto y quieres apoyarnos considera suscribirte. Nosotros seguiremos realizando entrevistas que las colgaremos en YouTube y en tu reproductor de podcast favorito todos los domingos a las 21 hora española. Y sin más seguimos con la entrevista. Voy a jugar de abogado del diablo. Es el culturismo salud. Sé que tiene muchas matizaciones y puedes entrar a ellas directamente pero esa es la pregunta. Perfecto, perfecto. Me encanta, me encanta la pregunta y viene, es algo que incluso he vivido en casa, ¿no? Porque yo competí en culturismo, en men's physique y bueno, y claro, incluso también lo viví en la facultad que me decían hoy un médico culturista ¿qué es esto? O sea, ¿qué haces? Este era un poco el tema. Primero de todo y antes de entrar a tu pregunta voy a decir que ningún, o sea, ninguno, o sea, nada, cero, ningún deporte de élite, ningún deporte de élite es salud, pero ni el fútbol, ni el baloncesto, ni los deportes más conocidos y más seguidos, ninguno de estos deportes son salud. Es decir, el élite de cualquier cosa, pero es que del deporte, pero incluso te diría del trabajo, es decir, estar trabajando durante muchísimas horas, durante muchísimo tiempo, tampoco va a ser salud y a largo plazo vas a tener consecuencias de ello, ¿no? Pero en caso concreto del deporte, el deporte de élite no es salud, o sea, olvídate, olvídate, cuando, yo lo dejo muy claro, cuando hay clientes que me dicen, oye, quiero competir, digo, vale, o sea, vas a competir, pero hay un punto determinado donde esto ya no es salud, o sea, ya es la competición, ya tu objetivo no es estar más saludable, tu objetivo es ganar esa competición y ahí es donde hay que entender realmente la diferencia. El deporte de competición no es salud, sin ninguna duda, pero, por ejemplo, uno de los, o dos de los componentes que están muy relacionados con el culturismo, que es una dieta y ahora, ahora lo podemos incluso enfatizar más, pero una nutrición adaptada a tus niveles de actividad, adaptados a tus requerimientos de macronutrientes según tu actividad y según tu propósito, esto combinado con un entrenamiento de fuerza combinado con una actividad cardiovascular, es estos tres componentes una receta perfecta para mejorar tu salud. O sea, estos tres componentes sin ser llevados al extremo es perfecto, o sea, es una muy buena combinación para promover un estilo de vida saludable. Luego, cuando lo llevas al extremo, ya no, pero estos tres componentes fantásticos, por ejemplo, chico o chica que entrenan fuerte en el gimnasio, que comen adecuadamente, que no están pasando hambre, que tienen una nutrición adaptada a ellas sin ser demasiado restrictiva, que oye, que tienen una vida normal, tal, no sé qué, y que luego van por la playa y tienen pues sus abdominales marcados y entrenan y demás, pues perfectamente saludable, chapo, eso que tienen ahí es un seguro de vida para el día de mañana no tener que invertir tiempo en salas de espera del hospital y tenerme que verme a mí cuando ya tienes una enfermedad, ¿vale? Por tanto, perdona que te corte, Antel, perdona que te corte, acabas de decir algo muy importante y que no quiero pasar por alto, que esos tres factores que has indicado son un seguro de vida para en un futuro no tener que pasar por. creo que eso merece ser destacado porque muchas veces lo infravaloramos, es decir, deberíamos leerlo todos los días cuando nos levantamos de la cama y decir, oye, tienes que cumplir esto, trabaja, pero también cuídate. Eso es. Yo al final, perdón, perdón, tú terminas. No, 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 he terminado, he terminado mi intervención, perdona, te había cortado si más. No, perdón, pues lo que, yo muchas veces lo digo que para mí, aparte de que me gusta mucho entrenar, o sea, aparte de eso, que a mí es algo que genuinamente me gusta, pero pienso que es como lavarse los dientes, es decir, tú te vas a lavar los dientes, ¿a que sí? Porque te los vas a lavar, porque no quieres tener infecciones en la boca, quieres tener una sonrisa bonita y demás, te vas a lavar los dientes, por lo tanto, para mí, el entrenamiento es como lavarme los dientes, es decir, es algo que es inamovible, que tiene que formar parte de mi día a día, que es una rutina, es un hábito, y además ahora, que lo tenemos tan fácil para entrenar, porque tienes recursos para entrenar en casa, tienes un montón de información online para poder encontrar el método, el sistema que se adapte a ti, puedes, o sea, no es necesario irte a un gimnasio entrenar, puedes hacer crossfit, puedes hacer calistenia, puedes hacer mil cosas, un arte marcial, o sea, hay una infinidad, puedes surfear, puedes hacer windsurf, es que tienes una infinidad de cosas para moverte, para estar activo y para estar saludable, que es como, o sea, que es como antinatural estar todo el día sentado en una silla con la cantidad de opciones que tienes, oye, inviértete en por eso, porque es lo que decía, o sea, es que es un seguro de vida, hay una diferencia abismal entre las personas que se cuidan y las que no, y de cada día hay más literatura científica que te apoya a esto, o sea, yo, por redes, que lo comparto muchísimo, vemos que actividad, actividad cardiovascular y deporte de fuerza está asociado con menor riesgo de mortalidad de todas las causas, o sea, de todas, de todas, y yo, por ejemplo, siempre me gusta mucho recordar una frase de Robert Butler, que era un médico inglés, que en 1978, si no recuerdo mal, dijo que si el ejercicio lo pudiéramos encapsular en una pastilla, sería la pastilla más recetada del país, tal cual, y me parece una frase abismal y digo, hostia, si yo te puedo recetar, muévete, levanta algo pesado y controla el estrés, pues, o sea, es que te lo recetaría, ¿me explico? Así que, esta es la respuesta, Chus, esta es la respuesta. Me ha gustado mucho eso que has comentado de que no tenemos excusa, ¿no?, para no movernos, porque hoy en día con la información que hay, con el material que podemos tener, incluso en nuestra casa, ¿no?, para hacer ejercicio, pero como padre de tres diablillas, tengo que decir que otra de las formas es simplemente dando vueltas corriendo al parque infantil donde están jugando, que yo jamás pensé y si lo miras desde fuera, pues, debo parecer bastante estúpido, cuando tus crías están jugando y tú lo único que haces es dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas en vez de estar sentado viendo el móvil, ¿no?, y que muchas veces te das cuenta que lo que ellas hacen en los columpios para ti es imposible y entonces te empiezas a plantear a ver qué vejez quieres, ¿no?, porque uno ya empieza a tener una edad y dices, si ellas lo hacen tan fácil y yo ni siquiera puedo hacer una dominada, solo tienes que ir a la descripción y descargártelas. Lo cual sería, mira, se convertiría en viral, se convertiría en viral, tal vez, mandar a todos los padres y madres previa puesta que hagan solo una dominada en un columpio donde están sus hijos y sus hijas. Más del 80% no lo consiguen. Algún día lo haremos, pero más del 80%... No, no, y de hecho, Chus, te voy a comentar algo muy interesante con esto que acabas de decir porque, o sea, tú has hecho una conclusión a nivel observacional y yo te voy a decir que hay evidencia de esto y me remito a los hechos. Hay un paper que estudia la capacidad que tiene una persona de hacer flexiones, ¿vale?, con su riesgo cardiovascular y veíamos que las personas que eran capaces de hacer más de 10 flexiones seguidas tenían mucho menos riesgo cardiovascular que las personas que hacían menos de 10 seguidas y luego que si nos íbamos un poco más a los extremos y veíamos las personas que eran capaces de hacer 40 flexiones seguidas veíamos que el riesgo cardiovascular caía en picado. Por tanto, esta observación esta observación observacional que has hecho tiene mucho empirismo detrás y ha demostrado con evidencia científica y es exactamente eso, exactamente eso. Antel, tenemos que montar un negocio en el que tenemos que aproximarnos a la gente que está, los padres y madres que están en los parques infantiles y hay montar una sesión para esas personas para disminuir su riesgo cardiovascular. La siguiente pregunta, voy a coger esto y viene a raíz de esto. ¿Qué es? El café. A ver, café. El café. El café. Hay diferencia, hay diferencia. Esta pregunta, no sé si es fácil o difícil, ahora vas a responder tú. Hay diferencia en cuánto café tenemos que consumir si lo que queremos es mejorar nuestra capacidad cognitiva o aumentar nuestro rendimiento físico. ¿Por qué te realizo esta pregunta? Porque, mira, a mí aumentar el rendimiento físico no me interesa. No me interesa porque, bueno, soy una persona que hago mucho deporte, mucho deporte, pero bueno, quiero mejorarlo. Quiero mantenerlo, quiero mantenerlo, pero sí me interesa mejorar un poquito cómo pienso o mi capacidad cognitiva. ¿Sabes si hay algún estudio o algo que hayas apreciado tú de la concentración que varía dependiendo de lo que estés buscando? Cuando analizamos la dosis de cafeína vemos que la dosis ergogénica, es decir, para aumentar el rendimiento deportivo, estamos hablando de dosis de entre 3 y 9 miligramos de cafeína por kilogramo de peso corporal. Para que os hagáis una idea, una persona de 70 kilos serían, para aumentar el rendimiento deportivo, mínimo unos 210 miligramos de cafeína, que estos son entre 2 y 3 cafés, ¿vale? Mínimo, ¿eh? En cambio, para rendimiento cognitivo vemos que la dosis de cafeína que necesitamos es mucho menor, estamos hablando de dosis entre 50 y 100 miligramos de cafeína, eso es, eso es, sería aproximadamente un café. ¿Qué es bastante interesante de esto? Pues que así como, por ejemplo, en rendimiento deportivo queremos una dosis alta de forma aguda, es decir, queremos usar 200, 300, 400 miligramos de cafeína dependiendo, obviamente, de la tolerancia a la persona a la cafeína, empezad por la mínima dosis efectiva siempre, pero así como en rendimiento deportivo necesitamos una dosis alta de forma aguda, en rendimiento cognitivo lo que es interesante es esos 100 miligramos de cafeína repartirlos en distintas tomas, es decir, hacer distintas tomas de 100 miligramos, ¿vale? Por ejemplo, me levanto por la mañana, sé que me voy a poner a currar después del café, me tomo un café, uno, luego curro, yo diría que unas tres, cuatro horitas, me tomo otro, luego hago, curro un poquito más, descanso, y luego el último, y has hecho tres cafés durante todo el día y has maximizado su vida media, que es aproximadamente de unas seis horas, ¿vale? Yo recomendaría pues un café de 100 miligramos cada cuatro para así no quedarte nunca sin esa concentración de cafeína y algo muy importante, si vuestro objetivo de rendimiento cognitivo, el último café debería ser mínimo seis horas antes de acostaros, ¿por qué? Pues porque la cafeína tiene esa vida media de unas aproximadamente seis horas, por tanto, lo que te interesa es que como tarde, si le vas a dormir a las doce, a las seis, te estés tomando la última dosis de café, como muy tarde, ¿vale? Porque hay personas que esa metabolización del café puede durar más, porque ¿qué pasa? Que si tú sigues teniendo esa concentración de cafeína y eres bastante sensible a ello y intentas dormir, vas a estar tragando techo, no te vas a poder dormir y muchas veces yo lo que me encuentro son atletas y personas con problemas de descanso por un mal uso de la cafeína, porque por ejemplo, entrenan a las siete de la tarde, se meten doscientos o trescientos miliéramos de cafeína y luego a las doce de la noche intentan dormir y obviamente no podrán dormir por la concentración de cafeína que tienen. Así que, el tema de la cafeína es muy importante saberla usar bien, no es tanto la cantidad, sino el cómo hacemos esos protocolos y espero con esta intervención pues haberos dado más herramientas. Sí, y mira lo que comentas, de una forma sin haberlo leído, sin haberlo leído, sino un poco por experiencia previa, bueno, es un poco el protocolo que sigo. Según me levanto, me tomo un café, me pongo a trabajar, muchas veces me pongo a trabajar muy pronto a la mañana y luego es cierto que hay un momento en el que noto un poco una debacle a nivel de rendimiento mental y me vuelvo a tomar otro, ¿no? y sí, después de comer, por ejemplo, antes de las entrevistas suelo tomarme uno porque me gusta sentirme con un poco de energía para que, bueno, pues para no sentirme un poco apesebrado, ¿no? o cansado, ¿no? en este momento. Kids genéticos, introduzco la pregunta, tengo varios colegas, tengo varios colegas que tienen empresas montadas sobre kits genéticos en las cuales directamente tomando la saliva podemos, ellos pueden un poco determinar cómo o cuál es el funcionamiento a nivel de ellos, qué genes son los que se manifiestan, cuáles no, cuál es la tolerancia, cuál no y luego tienen diferentes kits dependiendo del tipo o dependiendo del deporte que realicen, ¿no? en su momento estuvimos hablando para el desarrollo de un kit genético en el tema del ciclismo, tienen también el tema de tenis, atletismo, ¿cómo está el estado del arte o cómo está a nivel empresarial el desarrollo de los kits genéticos para mejoras, ganancia muscular, hipertrofia y demás? No sé si conoces algo o es un campo que tenemos que todavía explotar y explorar. Eso es, eso es. Es una pregunta muy interesante decir que no es mi campo de especialización, la genética es apasionante, es muy bonita pero no es mi campo de especialización, uno no llega a todo aunque intento leer sobre ello y demás. Simplemente yo quiero hacer una reflexión sobre el tema de los kits genéticos porque recibo muchas preguntas y es que muchas veces es decir, las personas tendemos a ir a lo fácil, es decir, yo me compro ese suplemento que me va a dar una ganancia de masa muscular espectacular y pongo muchas expectativas de ello y en realidad no es así y luego voy a hacer este kit genético porque me va a decir la mejor forma de entrenar bien y es en plan bueno, te estás preguntando todo esto pero oye, tu entrenamiento es adecuado para ti, tu nutrición es adecuado para ti porque si no, tu descanso lo estás maximizando porque si no estás haciendo ninguna de estas tres cosas bien oye, centra tu esfuerzo y centra tu dinero en eso el kit genético vendrá después yo por ejemplo kits genéticos sí que o sea la idea me o sea me me encanta ¿no? porque al final yo lo digo tal cual es decir ojalá yo pudiera hacerme un test genético porque pienso que es algo súper interesante donde nos puede dar una información extra ¿vale? pero también hay que ser realistas hay que decir oye yo voy a poner en práctica esa información porque a mi nivel teórico a nivel de friquear me encanta ¿no? decir hostia voy a conocer tal esos single nucleotid polymorphism a ver que soy que no sé qué que esto mola los que somos un poco frikis todo esto nos gusta pero la realidad es estoy maximizando mi entrenamiento estoy maximizando mi nutrición mi descanso y te tienes que preguntar esto porque la gran mayoría de gente estas tres cosas no las está haciendo si no estás haciendo ninguna de estas cosas es que olvídate del test genético olvídate de la suplementación yo lo digo siempre es que yo lo digo siempre por eso a mí a veces me dicen oye Ander ¿pueden ser útiles? digo hombre te van a dar más información y la información es poder pueden ser útiles pero también hay que construir la casa desde las bases si no tienes las bases claras oye un test genético no te va a hacer el trabajo por tanto estoy en esta en esta tesitura de los test genéticos pueden funcionar sí seguro en el futuro tendremos más información sobre la fiabilidad y la veracidad de los resultados de un test genético seguro también por tanto es un tema que vale la pena tener un ojo encima pero a la vez también digo pon esfuerzo en lo que te va a producir la gran mayoría de los resultados que es un correcto entrenamiento una correcta nutrición y un correcto descanso entrenamiento nutrición y descanso muchas veces nos perdemos en esos detalles que friqueamos y nos gusta pero si no cuidamos la base no vamos a ningún lado y muchas veces creo que nos perdemos en esos detalles porque somos por tendencia de naturaleza vaga si algo puedo conseguir lo puedo maximizar haciendo menos pues pues a ver qué es eso hablando de mentalidad y de tendencias he visto que eres un firme defensor de la mentalidad tortuga no sé si nos podrías explicar qué consiste dicha mentalidad tortuga y cómo la aplicas tú a qué ámbitos lo aplicas qué bueno qué bueno me gusta mucho que me hagas esta pregunta veo que me has estudiado un poquito y esto y esto me fascina tengo que decir que el tema de la mentalidad de tortuga es compartido o yo me inspiré también en lo que dice Alberto de Macro Wizard que él también lo pone mucho esto de mentalidad de tortuga y realmente pienso que la mentalidad de tortuga es ese trabajo diario constante sin esperar resultados milagrosos a corto plazo es decir tú vas trabajando tu día a día centrado en lo que haces hoy un paso detrás de otro tu mente está centrada en cada paso cada paso en lugar de estar centrado en la meta en el objetivo final tú estás en cada pasito en cada pasito y luego cuando levantas la vista dices coño hostia todo lo que he recorrido centrándome simplemente en dar un pasito más un pasito más un pasito más mira todo el camino que he hecho y para mí eso es la mentalidad de tortuga y esto lo puedes extrapolar a muchísimas cosas lo extrapolas a tu a tu trabajo lo extrapolas también en las relaciones personales en hacer siempre algo aunque no sea mucho intentar hacer algo para que esa relación funcione bien vaya bien y luego también lo puedes extrapolar en tu rendimiento deportivo en decir hoy voy a hacer que mi entrenamiento cuente no necesito hacer récords ni batir récords cada día necesito estar ahí y dar el 100% de hoy mi 100% de hoy y luego ya a largo plazo seguro que voy a batir marcas seguro porque si me centro en construir cada ladrillo de esa pared seguro que al final cuando es la vista atrás tendré una pared muy bonita construida pero mi esfuerzo tiene que estar enfocado en colocar ese ladrillo de forma perfecta para mí esa es la mentalidad de tortuga y como digo extrapolable a todo lo que pasa es que por lo que me cuentas utilizar la mentalidad de tortuga no es nada fácil porque requiere tener una alta fuerza de voluntad sí sí amigo mío es exactamente así yo al final al final a mí la vida me ha enseñado que todo lo que vale realmente la pena no te cuesta trabajo o sea te cuesta más trabajo incluso del que habías hipotetizado esto es esto es una realidad y yo lo he vivido de primera mano las cosas en esta vida que realmente vale la pena cuesta mucho trabajo lleva muchas horas detrás y mucha fuerza de voluntad esta es la realidad construir hábitos requiere de un un engranaje construido a partir de pequeñas acciones que haces en tu día a día que al principio te requerían cierto pensamiento y cierta dedicación a ello y luego hay un día que lo haces simplemente por inercia pero hasta que construyes esa inercia tienes que empezar a mover la piedra y recordemos y esto es física básica que cuesta más mover ese impulso inicial inicial que cuando ya te llevamos la inercia y esa es para mí esa es la fuerza de voluntad el hecho de poder romper esa fase de no hay movimiento a que haya movimiento y luego esa fuerza de voluntad que quizás será un poquito menor cuando ya has cogido la inercia y ya es un hábito ya todo fluido y todo rueda has mencionado el tema de los hábitos uno de los hábitos creo que más importantes que tenemos que tener en cuenta para vivir más y vivir mejor es cuidar nuestra nutrición y convertir una nutrición saludable en un hábito en ese sentido tú tienes o te he podido leer en varios posts que hablas del tema de la crononutrición no sé parece ser que la palabra crono cuando se pone delante de un sustantivo le da como más importancia o más empaque a aquello que estamos hablando cuando estamos hablando de la cronobiología entonces ya parece como algo más novedoso no sé si en el tema de la nutrición nos puedes decir a qué te está refiriendo o nos referimos con la palabra crononutrición perfecto perfecto sí que es verdad crono tiene tiene fuerza tiene no sé sí sí mola mola la palabra crono mola bueno hay una película perdona que te corte hay una película de un director este hizo un ay se me ha olvidado pero hizo un corto un corto en el que aparecía su madre que aparecían varios actores vascos incluso aparecía su madre un corto muy bueno que te estás todo el rato descojonando no me acuerdo ahora si me acuerdo lo pondré por aquí arriba para que lo veáis porque es buenísimo yo no tengo ninguna relación personal con él he visto un poco por la calle porque está bien de Bilbao me imagino que ahora estaré en Madrid pero bueno él tiene una película que se llama los cronocrímenes cronocrímenes o sea que él ya empezó a utilizar un poco esa palabra y es una película la verdad es que interesante donde el tiempo pues bueno pues juega un papel un papel importante te había cortado que bueno estabas diciendo que cuando se pone la palabra crono también delante de un sustantivo parece que adquiere más relevancia estábamos hablando del tema de la crononutrición a qué se refería totalmente totalmente pues el crononutrición diría que la crononutrición diría que es la ciencia que estudia el impacto de las comidas en determinados momentos del día vale y sí que es verdad que la crononutrición es un tema que con los años vemos que está ganando más relevancia y de hecho hasta hace muy poquito creíamos que esa crononutrición solo tenía un impacto en personas con prediabetes diabetes síndrome abólico u obesidad vale hasta ese momento pensábamos que solo tenía relevancia aquí y luego hace muy poco hace dos tres semanas si no calculo mal el tiempo pasa muy rápido pero dos tres semanitas salió un estudio bastante bien hecho en sujetos sanos que veíamos que los sujetos que cenaban cuatro horas antes de irse a dormir respecto a los que cenaban una hora antes de irse a dormir su metabolismo de la glucosa es decir su sensibilidad a la insulina mejoraba y también mejoraba la oxidación de grasas es decir parece que oxidaban más grasas que las personas que cenaban más tarde y decimos bueno la evidencia científica sabemos que no se construye con un estudio sino se construye como digo yo con el peso de la evidencia científica yo siempre que digo el tema del peso de la evidencia científica a mí mentalmente es una expresión que me gusta mucho porque me imagino muchos papers puestos uno encima del otro y realmente el peso de la evidencia científica es eso es mucha evidencia científica que tiene un peso y que nos dice parece que eso va en esta dirección por tanto un paper no hace el peso de la evidencia sino que necesitamos mucha más evidencia pero lo que sí que estamos viendo es que hay una tendencia a darle más importancia a esa cronnutrición que parece que incluso en sujetos sanos el hecho de comer antes de irnos a dormir cuatro horas antes de irnos a dormir aproximadamente sería una buena decisión para todos incluso para sujetos sanos para mejorar nuestra sensibilidad otra insulina y demás luego esto va a ser de una importancia extrema en una persona que entrena que entrena fuerza que se mueve que tiene una buena composición corporal y demás no no va a tener una importancia extrema porque ya sabemos que los pedales en cuanto a nutrición es el balance energético el reparto de macronutrientes y la calidad de la comida que estás comiendo esto va a ser la base luego la cronnutrición va a ser un factor que en algunos contextos puede tener un papel y en otros contextos tendrá un papel mucho menor pero ya veis por donde van los tiros que sí que es verdad que parece una buena idea para todos intentar cenar un poquito antes la cronnutrición se basa para dar una pincelada un poquito más técnica en no mezclar altas concentraciones de melatonina endógena con altas concentraciones de comida por eso el razonamiento es a última hora del día y a primera hora del día es decir desayunar un poquito más tarde y cenar un poquito más temprano para concentrar tus ingestas en las horas de sol de eso se basa un poquito la cronnutrición se hace al revés del ramadán al revés y esto sería un poco el sí esto sería un poco la teoría y la ciencia pero como os digo nos falta eso nos falta empaque aún pero es un tema súper interesante y que vale la pena tener un ojo y ver cómo va evolucionando he visto que eres una persona se ve claramente seguro que lo pueden ver o escuchar los oyentes de ciencia que cuida mucho el cuerpo que se preocupa mucho el cuerpo pero también se ve que te preocupas mucho por la mente que te preocupas por la organización y por el trabajo diario y ahora te quiero hacer una pregunta de cuál es tu apreciación no tan basada en la ciencia vas a ver el estilo de pregunta que te realizo ahora y es la siguiente esas personas que muestran un mejor cuerpo encima de la tarima o esas personas que a nivel de fitness muestran un mayor rendimiento son personas organizadas o son personas por regla general estamos hablando de regla general porque siempre hay excepciones que son un desastre te explico por qué y si hay diferentes apreciaciones diferentes deportistas de élite a nivel muy buenos a nivel mundial he visto que se cumple un patrón y es en los suyos son muy organizados en ese deporte son muy organizados cuidan mucho eso y en todo lo demás son un completo desastre son un completo desastre tal vez porque saben poner la energía o el foco en aquello que tienen que ponerlo ¿cómo ves tú? ¿crees que es importante que una persona sea organizada o si has visto algún tipo de relación entre la organización y el éxito? bien yo para mí lo digo para mí la organización es la clave del éxito o sea tienes que tener una rutina tienes que tener unos hábitos y cuanto más automatices ciertas cosas menos energía tendrás que poner en ellas y más energía podrás ponerlas en las cosas realmente importantes porque al final yo también de algo que me doy cuenta es que yo lo digo yo soy extremadamente limitado es decir tengo una cantidad de energía concreta buena que puedo invertir en las cosas que realmente vale la pena y que las cosas que puedo delegar o que no son tan importantes y demás pues no vale tanto la pena que destine esa energía porque realmente esa energía la tengo que centrar en las cosas que realmente van a aportar resultados o beneficios y ya os digo tanto a nivel personal como profesional o sea aquí investigamos en este contexto las dos cosas por tanto yo pienso que la organización es clave de hecho yo sí que veo que los campeones acostumbran a ser muy organizados sí que es verdad son muy organizados en su especialidad en su temática pero a veces pienso que es un tema de que claro que si tú por ejemplo pones todos los huevos en una cesta ¿vale? y dependes de tu rendimiento en la tarima para que te patrocine un sponsor o para cobrar determinada cosa o demás obviamente necesitarás centrar muchísimo esfuerzo en eso y otras áreas de tu vida van a quedar en segundo plano y ahí es sí donde veo que puede haber un desastre es decir todo lo que queda en segundo plano puede ser un desastre claro en contextos muy extremos de grandes campeones y demás supongo que lo que van a necesitar va a ser un equipo de apoyo para ayudar a hacer todas esas cosas que esa persona por sí sola no podría hacer por eso pienso que una de las claves del éxito cuando ya uno empieza a crecer mucho es rodearte realmente de personas que están dispuestas a sumar contigo y donde tú no llegas poder unir fuerzas y decir vale vamos a hacer todo esto juntos por eso también yo veo que muchos campeones y muchas personas de éxito que no son solo éxito en un momento puntual sino que lo son a largo plazo están rodeados ya sea por un entorno familiar laboral de amigos o demás o de equipo incluso muy sólido y se hacen piña entre ellos y pienso que esa es una de las claves que llega un momento que si estás creciendo mucho de más saber delegar y saber unirte y hacer equipo con otras personas y decir oye mira yo aquí no llego necesito que tú te ocupes de esto y en otro ámbito mira yo no llego aquí necesito que hagas esto y a veces esto conlleva invertir algo de tiempo y algo de dinero en delegar pero a largo plazo te va a producir resultados y va a hacer que otras áreas que estarían totalmente dejadas de sitio pues estén cuidadas y muy probablemente a largo plazo te den unos dividendos y unos beneficios que de otra forma no hubieras podido tener así que pienso que es este mix entre ser muy organizado reconocer tus debilidades y ser capaz de sumar fuerzas y unirte con otras personas que te ayuden en tu proyecto global que interesante lo que has contado hacer piña que todo gire en torno a lo mismo y no poner los huevos en la misma cesta porque si subo a la tarima y subo con nervios porque depende de ello mi sustento económico para ver si consigo X patrocinadores pues es probable que el rendimiento no sea el bueno y es probable que en el caso de que no consiga lo que quiera si el balbatacazo sea enorme y a nivel mental no seas capaz o te cueste mucho más levantar levantar ese vuelo Antelm quiero terminar la entrevista es una pregunta que sé que tiene muchas matizaciones y que podrías estar hablando horas sobre esto pero si tuvieras que conservar solo un hábito solo un hábito que te va a hacer mejorar en el culturismo ¿cuál sería ese hábito? Buenísimo buenísimo un hábito yo para mí es que el hábito fundamental es tener una rutina que sé que sé que sé que el hecho de tener una rutina implica muchos otros hábitos pero pienso que el hecho de tener una rutina y de sentirte bien en esa rutina es un hábito solo el hecho de tener una rutina es decir mira y tal cual esto es real aquí está mi agenda con las cosas importantes de hoy las cosas que ya he hecho porque hay los papeles el hecho de tener esta rutina y tener este hábito para mí me parece fundamental en culturismo también porque tienes que organizarte las otras teorías de tu vida la gran mayoría de personas que se dedican al culturismo no viven de ello y eso es muy importante la gran mayoría de personas que se dedican al culturismo no viven de ello por tanto necesitarás muy probablemente tener una rutina y organizarte con tu trabajo tus obligaciones y demás por tanto hábito número uno tener una rutina sin duda mira eso que has comentado es mi percepción y como tal no es extrapolable a los demás pero cuando estás haciendo algo y tu sustento económico no depende de ello como que lo disfrutas más como que te da oportunidad tal vez de esa famosa frase de salir de tu zona de confort de arriesgar un poco más de decir que bien me lo estoy pasando entonces si me parece muchas veces que bueno parece algo no sé si contraproducente pero cuando tú te dedicas a algo pero tu sustento económico no depende de eso sino que es tu hobby pues lo disfrutas porque no tienes esos nervios Antelm me ha encantado charlar contigo creo que hemos sacado información muy muy importante también muy práctica y también no quiero menospreciar sino resalzar todo lo contrario resalzar la importancia en este caso no solo de lo que de lo que dices sino de quién lo dices de quién lo dice de qué estudios tiene de cómo se ha formado de cómo vives tú para ello porque muchas veces bueno encontramos que dan consejos o que hablan sobre temas concretos personas pues que tal vez no sean las más apropiadas entonces cuando escuchamos directamente estas palabras en este caso de ti pues la verdad es que le dan ya un calor una importancia mucho mayor sin más muchísimas gracias espero que podamos vernos porque tengo que hacer por ahí algún tour y viendo dónde vives y viendo lo que me encanta el agua pues sería una buena excusa irme para allá primero de vacaciones vale por puedo hablar ahora con propiedad por los efectos sexuales asociados a las vacaciones que va a ser de lo primero que voy a hablar ahora según me levante y segundo para conocérmonos así que de verdad un abrazo muy grande he disfrutado un montón gracias para mí ha sido un auténtico placer como te digo me ha pasado muy rápido y nada agradecerte la invitación cualquier cosa ya sabes dónde estoy y sin duda estoy seguro que el futuro nos pondrá en el mismo camino o otras ocasiones y espero y deseo que así sea vale muchas gracias un saludo un saludo